Daddy Boy TV Estamos aquí con quién? Ronnie Nike Ronnie Nike, yo, dámelo de ese nombre Yo quiero saber dónde viene Bueno, primeramente Muchas gracias por Dejarme participar en tu programa Gracias a todo el mundo que está apoyando El movimiento, bueno, el nombre Viene de cuando yo estaba chiquito Este, siempre me ha gustado Usar lo Nike Y el papá mío siempre me Fue ni a lo Nike cuando yo estaba chiquito Y la familia de mí así Me llamó y así se quedó el nombre Ronnie Nike Ahora mismo estamos trabajando en mi website Se va a llamar RonnieNike.com Un website que va a ser Para la comunidad Va a tener mis canciones Todas las cosas, pero Tenemos una sesión Que va a ser Noticias De todos los raperos aquí en Nueva York Y cosas que pasan a nivel gutián Tú me entiendes Para hacer algo como No solamente para mí Sino para el pueblo ¿Me entiendes? Y también Venimos con el Cidia Apocalipsis El tiempo se acerca Que estamos sonando Un tema que se llama Me Toca El primer hit mío También venimos por ahí Con Rafidán Fituron y Yol Un tema que viene por ahí Y a tú Te digo algo Hace cinco años atrás Nosotros ahora mismo No teníamos lo que tenemos ahora Ahora mismo tenemos El programa tuyo Que está apoyando el movimiento Tenemos páginas como Tiberajenguay.com Que ahora mismo Radiofunción Superurbano.com Calle Calle Guay ¿Me entiendes? Que son páginas Que hace cinco años Te podría decir Que habían Dos páginas Ahora mismo Hay más cosas Tú me entiendes Y Si el género sigue así El movimiento sigue creciendo Y todo el mundo sigue trabajando Este Yo creo que De aquí a cinco años Ya vamos a estar Cash Eso lo puedo decir Yo estaba un poco molesto Hace par Un par de meses atrás Que Este El género no tenía apoyo Pero que ahora Ya estoy viendo las cosas Tú me entiendes Esto es una evolución Y Y la cosa Crece un poco a poco ¿Me entiendes? So Nosotros Si nos unimos un poco más Y dejamos Tú sabes La adema Que tenemos Yo creo que El movimiento Puede crecer Mucho más Tú me entiendes Y llegar Hasta Emisora grande De la ciudad De Nueva York Ya Pues dale a la gente Tu contacto Para que Tú sabes Para contrataciones 917 400 8492 MySpace.com Slash Ronnie Knight Si no sabes Encribir Ronnie Knight Es R-O-N-Y Griega N-I-K-K-E Y Ronnie Knight Punto com Viene pronto Y a tu Salve Valje Un gusto Subtitulado Y Valje